Hola chicos, hoy les vamos a hacer una reseña de... que es chino, ¿no? Ah, es chino. Comidas chinas, bebidas, galletitas, vamos a estar probando productos chinos. A ver, ¿qué tal? Pero primero, hagan un like y suscríbanse. Denle like, suscríbanse. Vamos a hacer primero estos nudos, ahorita Dylan voy a hacerlos allá. Y tengo mocos, por eso parieron. No, Dylan. Así que ahorita nos vemos, vamos a hacerlos nudos. Así es como vienen, esta es la presentación. Dicen que son de camarón. Traen esto que parece como una mantequilla. ¿Y esto? Esto que es... Ah, no, señor, perdi, 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 perdi. Creo que estos son los... ¿Eso? Los camarones. No, estos son los... Esto es... ¿Qué será? Pues está en chino, no lo entiendo. Estos son los camarones, sí, aquí se sienten. Estos son los camarones. Y trae tenedor. ¡Wow! Nunca había comprado una sopa que traiera el tenedor. ¿Y se arma? Está chido, mira. No, esto sí es para que comas de rápido. Oh, pero ya no se vuelve, sí, aquí se cierra. No, ya no se... Oh, sí, se vuelve a cerrar. ¡Está chido! Una sopa. Y están súper baratas. Ah, ¿cuánto salió entre el papel? Uno. Uno ochenta y nueve. Uno ochenta y nueve. Y también tenemos esta bebida que no me va a gustar. No voy a estar. Ok, dile, vamos a ponerle... Papel. Bien, vamos a ponerle los camarones, supongo que son... Dijo la muchacha, la chinita, que no estaban tan en su país. Que no estaban... Oh, trae... Es verdura. Miren, esta trae lechuga. Lechuga, algas. ¿Algas? Ajá, lechuga, algas y zanahoria. La mexicana solo trae zanahoria y cilantro. Ajá, ¿qué crees? ¡Ay, ay! ¡Vas a tirar todo! Este es el sabor. Este es el saborizante, vean. ¿Y dónde están los camarones? Creo que están abajo. Creo que nos lo robaron los camarones. Ok, a ver. Ve, le pones agua, ya sabes. Que se llene toda. Y la metes tres minutos. Ya vamos a continuar con la sopa. Se fue, mamá. Sí. Ok, vamos a empezar con las cookies. ¿Con estas? Ok, dice Nando que empecemos con estas. Pero es que si no nos gustan estas, estos nos pueden quitar el más sabor, por si esto es un chocolate. Ni modo que les agarremos. No, no. No. A ver. No. No. Ya los abrí. Ya los abrí. Ya los abrí yo porque quería ver cómo eran. Ok. A ver. Y así. Estos son palitos de chocolate. Palitos de chocolate. Estos son palitos de chocolate. Es que ya lo agredaste. No, Dios. No, Dios. No, Dios. ¿Están buenos? Les costaron cinco. Están buenos. Están más buenos que lo compramos para la niem. Tienen como un favorcito así como a cafecito. ¿Oyeron eso? Ya está. Ya está la sopa. Estos están buenos. Estos se los vamos a seguir comprando. Los palitos de chocolate están pasables. Están buenos. Están buenos. Yo les doy unos diez. De uno al diez. Diez de diez. Diez de diez. Estos nos vamos a pelear entre diez. A ver, vamos a ver ahora estas galletas. Estas galletas son... A ver, ya, vamos a globar acá. Tú también... Oh, él también quiere probar. Te vamos a ver, Kuki. Mira, ven. Kuki. Estas son galletas de limón. ¿Sí, no? Qué oscuro. Sí, este limón aquí está. Se me afiguran a unas que comprábamos en México que eran... ¿Cómo se llamaban? Que a veces compro cuando vamos a la tienda mexicana. Unas verdes. Espera, no me acuerdo cómo se llamaban. Oh, estas... Miren, vienen dos paquetitos. Sí, sí, son parecidas a esas. Son de la gameza, creo. Oh, pero estas son diferentes. ¿Qué? Estas son como las crack-ex. ¿Le dejaron? La galleta es como la crack-ex. Como la sabrosa que le decimos nosotros. ¿Qué tiene adentro? No, pasta de limón. ¿Eh? Como pasta de limón. Pruébala. Pruébala. No me gustan las cosas con... No, no está agria. No está buena. Pruébala. Otra vez, pues. A mí sí me gustaron. ¿Cuánto le das? Cero de cero. ¿Y tú? Pruébala. Pruébala, pues. ¿Cuánto le das? ¿Five? ¿O ten? ¿O Ciro? ¿Cuánto le das? No quiere. Le da diez. Está bien. Está buena. Son parecidas esas que les digo que compramos en México. Pero estas son de galletita como la crack-ex, saladita. Yo voto no. Con la pastita de limón. Cero. También buenas, Diego. Cero. Bueno. ¿Está buena? Y nos movemos a esta. Pájame un poco de galleta. O aquí y no. No sé. ¿Ya no es más? ¿Ya no es más? No es más. No es más. Sí. Están buenas estas. No. Sí. Que yo la... Abre. Ok. Así es como se mire de... Ajá. Y que es de caña, dijo tu tía Cari, ¿verdad? Creo que sí. Dijo que era de caña. Vamos a ver qué tal está. Sí. Sí. A ver, sí le confía. Vas a ver cómo a... Concha si es de caña. Ya, no tanta. ¿Para qué tanta? Ya lo puedo. Luego si no nos gusta. Tú primero, yo primero. Pruebala bien. Un cinco. Tan solo como... ¡Está rica! Huele... Sí, huele. Huele bien dulce. Sí. Está un poquito dulce. Huele como al de ese suero que nos dan cuando nos hacen la prueba de la glucosa cuando estamos embarazadas. ¿Te gustó? No. A mí no me gustó. ¿Cuánto? Está mi café. ¿Cuál? Yo le doy un cero. No, está muy... ¿A ti sí te gustó? No, un cinco. Está bien dulce. Mira, todavía sí está aquí el sabor dulce. Ok. Está un poquito dulce. Lo último... No, lo... Ante, penúltimo porque falta la sopa en los nudos. Ajá, los nudos. Son estas galletas que estas son de... No, pues ni idea de qué son. Nomás dice que son cookies, pero es lo que no es el entierro. Porque tiene la galleta. Pero de ahí afuera se puede llamar y qué dicen. Vamos a ver. Así viene el paquetito. ¿Te parecen a las crackers? Por cierto, yo lo abrí. ¿Te parecen a las crackers? Ajá. Los dos son un poquito más grandes. ¿De qué serán? No sé. Tienes un poco. Está dentro. Como crema también, pero esta no sé de qué sea. ¿No tiene sabor? Ajá. La crema es hoy como la vainilla de las galletas emperador. Ajá. Pero las galletas como saladitas. Ajá. Está amiquita. Está bueno. Uy, ya me... Ya lo siento. Ya. Ajá. Como vainilla. Ajá. Como... Si hicieras dos galletas crackers con... No. Crema de vainilla en vainilla. ¿Cuánto? Como la crema del Oreo, ¿saben, no? Ajá. ¿Cuánto le das? A ustedes yo los doy un 10, también. ¿Qué? Yo los doy un 10,000. Está bueno. ¿Quieres probar? Toma. Nomás, tagan y tagan y no me dan a mí. Sí. Prábala. Y si no, ¿cuánto le das? Ok. Prábala, Lía. ¿Cuánto le das tú? No le gusta lo de a mí. Siempre se lo quita. Solo le pongo la crema, mira. Ajá. ¿Alguna? ¿Cuánto le das, Lía? ¿Un 10? Ok. Y ahora, chicos, es tiempo del poder más poderoso del poder. De los muros. Pues te diré. ¿El olor? A ver. ¿El olor? No me gusta el olor. A ver. Tiene olor como a algas. Porque tiene algas. A ver. No huele a maruchan. O sea, que me quedo con la marucha. A mí nomás me huele así a... Lo que no sé, si son de arroz. No, oles instantáneo. O esos sí están en inglés, dile. En inglés. Pero no tiene camarón. No. Mira, chicos. No tiene... Mira. Dice que es de camarón, pero nomás tiene... Mira. No tiene camarón. El polvo que le echamos era el sabor a camarón. Ajá. Mira, camarón. No, pero el polvo que no tiene, no trae nada de... Como la marucha, no. Nomás trae la verdura, las algas, la zanahoria y la lechuga. ¿Lechuga o poro? No sé qué. Yo y mamá vamos a estar peleando por estos también. Esto es poro o lechuga, no sé bien. A ver, ustedes. Digan ahí, comenten qué es poro o lechuga. Y algas. Estos sí son algas. Estas verdecitas son algas. Y por la zanahoria también. Bien, pero de camarón nomás trae el polvo para darle el sabor. No es como las maruchas mexicanas que traen el camaroncito ahí. Chiquito, pero traen el camaroncito. Ajá. Chiquito, salimos. A mí me va... A mí creo que me va a salir vía como un día porque ya a mí me gusta lo mismo. Dale otro día. Quiere más. Dale otra. ¿Dónde está el paquete? O acá. Acá está, papá. Agárale aquí. Pero no tires la otra, Lian. Cómitela toda. Ok, Dira, tú primero porque no salimos en cuadro los dos. Ok. Clásico. Te faltó la cuchara porque no se le caía de duro. Está bien. Hay mucho humo. Ustedes no creo que puedan... Está bien caliente. Se ve poquito, pero no se ve poco el humo. Sí se ve. Yo sí me la voy a comer yo. Sí ven el humo. Es mucho. Parecen como de arroz. Se ven muy blancos. ¿Qué tal? Está rico. ¿Y te comiste la verdura? ¿Nunca te comiste la verdura? Sí, cómelo. A la otra día, Lian, estás revisando que no. A ver, ahora. Y la Lian. Dejó la galleta. Ay, Lian. No, tú. Está buena. ¿Buena? Tiene buen sabor. Yo me lo voy a acabar. Tiene buen sabor. No, más que si le echaras ahí unos camarones. Ajá. Está bien. Pero sí está rica. ¿Cuánto le das? ¿Cuánto le das? Pues de 10 de 10 o 10 de 1. ¿Cuánto le das? ¿10? Yo también le doy 10. Tiene buen sabor. Nomás le faltó que no nos echara un camarón. O sea, aquí decía que traía camarones. Y nos salió nomás por hueco. Ok, despídetelo, chicos. Bien, chicos. Espero les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden comentar ahí abajito. Para seguirles haciendo más videos, ¿verdad? Con Dylan. Que Dylan quería hacerles este video de... Probando cosas que son chinas, ¿no? Y pues, no, ahí. Ahora fuimos a San Francisco y aprovechamos que ahí en el barrio ya hay muchas tienditas chinas. Así que, sí les gustó. Voy a dejar la otra galleta. Hay otra y no es la misma. Ay, Lía. No le gustan las galletas como mala crema. Así que, pues despídete. Diles que si les gustó. Adiós. Pero primero mírenme comer a todos. Comenten, denle like para hacer otro video de... O que comenten de qué país quieren que hagamos video, ¿verdad? Probando cosas de otros países. Yo quiero un mexicano. ¿Quieres mexicanos? Hay que buscar mexicanos entonces. Así que coméntenos qué país o qué otros productos nos recomiendan. Así que, nos vemos. Gracias por vernos en un videito más. Besos, bendiciones y... Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima vez! ¡Bye! ¡Bye! ¡Hasta la próxima!